Más información www.más.org ¡Qué chula! ¡Pesa! Eres un roso. ¡Formiguelo! ¿Qué contestó? Mira cómo camina. ¿Qué contestó? ¿Quieres ir a ver el serpiente? Que delgado, que fit me. Un cuerpo es fin. Mira el otro. Por eso nadie lo puede matar. ¿Por qué? Sacan sus púas. Todo lo que cargue ahí son púas. ¡Vamos! 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 ¿Quieres que se puede ir conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay que me llevaron dos pasillos!